David llega un día con una idea, con un proyecto con Rocío, que es la encargada de ver toda esta parte de difusión de la universidad. Y en la universidad tenemos claro que debemos abrir lo que la universidad hace de manera regular, que es la parte de preparación profesional de jóvenes en licenciatura y maestrías. Pero este año hemos empezado con difusión cultural muy amplia. Sería esta la segunda exposición en lo que va del año en la cual nos estamos involucrando. Tenemos una exposición de pintura todavía expuesta en este momento en la sede de la universidad. Y bueno, cuando conocimos el trabajo de David, cuando conocimos su trayectoria, pues no hicimos más que sumarnos, convertirnos en aliados, en facilitadores, en que esa sinergia que él puede hacer con una convocatoria se concrete. A partir de la próxima semana, martes para ser específico, podremos observar en estos pasillos de esta plaza comercial, que es la plaza de galerías, podremos observar un trabajo de un profesional. El captar todo esto del estado, unos municipios, no es todo el estado de Coahuila, en eso andamos. Estamos ahorita tomando, pues viene Viesca, viene Torreón, La Laguna, Cuatro Ciénagas, hay varias partes del estado. Y la verdad, este sueño que se está realizando, pues es muy íntimo, es algo muy sensible, la cotidianidad de la gente, del estado, de caminar por las calles, pero son sentimientos captados a través de este artefacto. Gracias. 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 Gracias.